Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Sé que desde hace tiempo les dije que iba a subir el tutorial de dos extraños Pero realmente no había tenido tiempo para grabarlo Entonces se me ocurrió una forma mucho más sencilla No solo para explicar, sino para aprender De igual forma, recuerden que si tienen dudas Trataré de resolverlas de la mejor manera Y bueno, dicho esto, que empiece el video Gracias por ver 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 el video